No, y no, esa no la cojo yo, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú hoy te me vas de la casa, yo no puedo más, yo no voy a coger otra cotorra, otro cuento, aquí quedamos que tú me vas a pagar 12 mil pesos mensual por la casa, y usted a mí no me está dando nada, usted me está dando 6 mil pesos y a veces, así que yo no cojo esa. Bueno, bueno, es verdad, lo que pasa es que usted no sabe lo contratiempo que uno ha tenido, la situación que se me ha presentado, usted no sabe nada de eso, usted simplemente viene a... A mí no me importa la situación que usted sale presente, usted todos los meses me da un cuento diferente, 6 mil pesos y a veces, el otro mes, otra vez 6 mil pesos, el otro mes, otra vez 6 mil pesos, son 12, entonces si yo le parto la casa por la mitad, ¿cómo hacemos? Si yo le divido todo por la mitad, ¿cómo hacemos? Porque yo no estoy resolviendo, no estoy resolviendo, ya, usted me va, te me va de la casa, no cojo esa más. No, no, es que yo no me puedo ir así tampoco, porque nosotros los inquilinos estamos apoyados, y hasta que no se resuelve esta situación por la cual yo estoy pasando, entonces yo no me puedo ir así, porque usted no me ha dejado ni que le explique cuál es la situación. Pues se lo explica a mi abogado, porque ya él está de camino, yo lo llamé y de aquí yo no me voy a mover hasta que usted se vaya, cuando mi abogado llegue usted, óyelo ahí. Permiso, yo sé que no estoy en mi casa, no importa. No hay que hablar. Saludos. Licenciado Pereñengue, ñao, eh, licenciado Cancañán, es que se para ahí, licenciado Cancañán. Poco yo sé que yo hablé con Cancañán. Ñao Pérez, el mejor abogado, ¿qué ha pasado? Escúchame la paulanza. Eh, pero ve acá, perdón, 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 ¿y esa chancleta de abogado? Eh, fui a su embado, el tipo no tenía nada de esa chancleta. Ah, ok. Pero pagó. Fuera. ¿Para qué soy malo? Mire, licenciado, eh, el caballero aquí es el dique, el inquilino de esta casa, pero no me quiere pagar el alquiler completo. Dijo, es su co... Pero usted me dio a mí. Eh, perdón, es que es así, es así. Mire, entonces, él me tiene que pagar 12 mil pesos mensuales y nada más me está dando 6. Entonces, así no podemos, ya, eso es metrame, metrame con un cuento diferente y nada más me da 6 mil pesos mensuales. Y así yo no puedo, entonces yo necesito que él se me vaya de la casa. Y usted tiene prueba de la circunstancia de que... Estamos aquí... Ay, 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 ay. Míralo ahí. No, espera que está al revés. Ah, está al revés. ¿Qué sí? Mire, ahí dice... Ay, ay. Señor inquilino Pérez, 12 mil pesos. Y nada más me está dando 6 mil, ahí donde está toda la prueba. Bueno, aquí está la prueba, caballero. Lamentablemente, como dice el disco, es para afuera que va. Lamentablemente, usted tiene que irse ya que la señorita aquí sustenta la prueba de que usted está faltando. Carajo, es que me da pique. Ah, no, no, no. ¿Dónde está mi maletín? Pero ahí... Ok, está bien. No, pues ya, ya usted habló. Ahora bien. La ley habló, es verdad. Ahora bien. Tiene su documento, estoy dándose 6 mil pesos. No, yo lo reconozco, yo me voy. Como la ley también, ¿eh? Sí. Proteja al inquilino, porque no lo podemos botar como si fuera una basura cualquiera. Una basura así. Espérate por ahí. Usted tiene derecho a defenderse y a decirle aquí, a la televidencia, a nosotros, por qué usted está faltando. Bueno, yo le voy a decir realmente por qué yo estoy faltando. Dígaselo al público. ¿Qué dice el público? ¡Fuera! Explique a la audiencia. Sí. ¡Al cañón! ¡Y a la injusticia, magistrado! ¿Y no era para el Ñengue? No. Ah. Él me lo robó, cállate. Vamos a esto. ¿Usted quiere que le diga por qué que estoy faltando? ¡Dígaselo! Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que cuando yo hice el contrato con esa dama para pagarle 12 mil pesos, usted, abogado, se me acercó y me dijo que no tenía dónde vivir y yo le dije que se quedara a vivir aquí conmigo, pero con la condición de que pagara la mitad 6 mil pesos. O sea, que el único que está pagando 6 mil pesos, la mitad, como acordamos, soy yo. Y usted es el que no está pagando los 6 mil pesos para completarle los 12. Siendo así, este problema está resuelto. ¡Ajá! ¿Y cómo? Que el que se tiene que ir soy yo. Permiso. ¡Ajá!